¿Qué es la represión desde el poder? Un balance positivo también porque la ciudadanía se ha empoderado y nos hemos encontrado con que hay manifestaciones claras de defensa de sus derechos que están conscientes de la necesidad de ejercer esa defensa en cualquier parte del país, desde el rincón más ínfimo hasta la capital. Pero efectivamente desde el ejercicio del poder político lo que hemos visto ha sido el incremento de la represión. Ahora que se aprobó la ley de seguridad soberana se habló de riesgos y amenazas. Creo que estamos en grandes riesgos y en grandes amenazas. El canal es un riesgo y una amenaza a los derechos humanos de los nicaragüenses, no solo a los derechos de la madre tierra. La minería y las concesiones mineras son un riesgo y una amenaza a muchas poblaciones de Nicaragua y también tenemos amenazados los derechos políticos, los derechos económicos y los derechos sociales. A los ocho meses de haberse dado la concesión canalera, ya a los ocho meses según el plan de trabajo de ellos ya tenían que haber sido compradas las tierras y haber expropiado a nuestros hermanos campesinos. Tenemos un año y no ha sucedido eso. Vamos supuestamente al periodo en que el gobierno dice a través de HKND que van a posponer un año más la construcción. Entonces las 53 marchas de protesta, las 3 peregrinaciones más las 2 peregrinaciones que hacen falta todavía este año, nosotros consideramos que es muy positivo a pesar de que este gobierno nos ha violentado de toda la forma y manera nuestros derechos humanos, las amenazas contra nuestros hermanos campesinos. Todo eso es por eso que el día de hoy nosotros nos encontramos aquí apoyando esta marcha de protesta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Yo no vengo aquí para hacerte amenaza, simplemente dejo para decir lo que nos pasa. Nos van a atravesar, en algo va a botar, si no ponemos acto a este tal canal. Aquí no va a haber canal, ya se acabó el canal. ¡Enviva los derechos humanos!